Mujer Mujer, ¿por qué me hiciste este mal? ¿Por qué tuve que olvidar lo que se siente el amar? Te vi, creo por casualidad Hoy que te vuelvo a encontrar No siento nada por ti ¡Nada! Ha pasado tanto tiempo Y he esperado tanto tiempo He pensado en tanto tiempo Que he perdido, que he perdido Amnesia en mi corazón Amnesia Amnesia en mi corazón Amnesia en mi corazón Amnesia en mi corazón está vacío ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Mujer Mujer Te tengo que confesar De lo que pude aclarar De lo que pude aclarar Contigo no fui feliz Yo no fui Ha pasado tanto tiempo Y he esperado tanto tiempo He pensado en tanto tiempo Que he perdido, que he perdido Amnesia en mi corazón Amnesia en mi corazón Amnesia en mi corazón Amnesia Amnesia en mi corazón Amnesia en mi corazón Amnesia en mi corazón Amnesia 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 en mi corazón 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 Amnesia en mi corazón